¡Muy bien! ¡Órale! ¡Qué divertido vamos a hacer! ¡Sí! ¡No sé! ¡No sé! Y en el radio un cochinero Del arte del cantón que es de ya lo torció ¡Debe ser un futbolista! ¿Eres un futbolista? Y en el rafón que te viene siguiendo Se me puló la mente y me dio un pase seco ¡Maravilloso! Y en el radio un cochinero Del arte del cantón que es de ya lo torció ¡Y pisale al rafón que te viene siguiendo! Se me puló la mente y me dio un pase seco ¡Ahhh! 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 ¡Bravo! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Gracias!